¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Casi ganamos! ¡Buenas! ¡Que aguante! ¡Para vos y para vos! ¡Buenas! ¡Buenas! Ven, 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 ven ¡Buenas! Quiero tenerte conmigo otra vez Hacerte en vida, hacerte en tu piel En mi vida ¡Buenas! 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 Un saludo en placer Quiero tenerte conmigo otra vez Guantar君 en slavery ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos arriba! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Le duele, ven, ven! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias!